Amigas, ¿qué tal? Feliz jueves, hermoso, ya casi, casi la una de la tarde aquí en California. Miren, les quería enseñar, ¿se acuerdan que cuando estaba lloviendo les enseñé que estaban quitando todo, todo? ¿Cómo les puedo decir? El fen, todo lo que es metal, y están básicamente remodelando. Y miren, ese muchacho está ya quitando lo último. Oigan, están usando un drill, no sé qué es, están quitando la de esa del básquetbol, porque esa es la sección de básquetbol, no sé qué es en realidad lo que están haciendo. Pero se puede ver el cambio, ya aquí, ¿se acuerdan que habían árboles? Ya limpiaron todo, y están haciendo una remodelación muy bonita. Miren qué bonito amanecido, qué bonito se ve el cielo. Les quiero mucho, bendiciones, tengan un excelente día en familia. Feliz jueves nuevamente aquí compartiendo con ustedes un poquito. Miren, estoy haciendo un pollito bien rico, le agregué bastante, tres, ¿cómo se dice? Ajitos y cebollita y los ingredientes ricos aquí con, ¿cómo se dice? Aceite de este de aguacate. Estoy haciendo un pollo delicioso. Oigan ese ruidito, qué rico. ¡Uh! Hice un arrocito blanco, delicioso. Haciendo de todo corazón que se encuentren bien y que disfruten de sus cenas, sus alimentos en familia. Aquí solo son tres piernitas. Ahí estoy friando y ahorita le agrego los demás ingredientes. Pero bueno, las quiero. Amiga, cocinar es lo más, lo más bonito que puede ver en la vida. Solo es que le pongas un poquito de tiempo y amor. Pero es súper fácil. Miren, ya está. Solo quería que se friera porque que se cocine primero y le voy a agregar un poquito de aceitunas. Las aceitunas le dan un toque delicioso. Miren, no se quieren salir. No se quieren ir. No se quieren ir. No se quieren ir de la botella. No, no, no quieren compartir con las... Espérense. No quieren compartir con las... Las piernitas. Uy, que están... Ok, ya. Van saliendo. Aquí yo creo que están congelados. O no. Pensé que estaban congelados. Uy, qué rico. Qué delicia. Me fascinan las aceitunas. Las aceitunas le dan un toque delicioso a las ensaladas, a las arroz, a los pollos, a las carnes. Amigos, miren, es un pollo fácil. Como no tengo muchos ingredientes, solo tenía tres piernitas, pero con tres piernas, vuelve loco uno aquí. Ah, le voy a picar un poquito la mitad de chile verde y este plátano verde. Van a ver cómo va a quedar. Delicioso. Les va a fascinar que es rápido y fácil. Y como es una cantidad bien poquita, solo son tres piernitas. Y ya es tiempo de agregarle... Le voy a agregar una taza de agua. Miren, una taza de agua. Rico. El pimentón rojo, que lo tengo acá, lo partí así. Y ya. Y lo voy a revolver. Y lo voy a dejar reposar por lo menos unos 25 minutos. Y ahorita le voy a agregar el plátano verde, van a ver. Y ahorita lo que va a hacer es el plátano verde y lo vamos a dejar reposar como 25 minutos. Súper fácil. Está volviendo espectacular. Delicioso. Rico, rico, amiga. Súper fácil, práctico. Y le vamos a agregar los plátanos. El plátano es un plátano verde. El plátano verde le va a dar un toque rico. Delicioso. Lo vamos a revolver un poquito para que empiecen a honrar los sabores. El aroma de este pollo con estas aceitunas. Dios mío. Créanme. Uff. Ok. Y le vamos a agregar un ingrediente más. Y lo vamos a dejar reposar. Tengo estos hongos que son deliciosos. Son hongos orgánicos. Los compramos en Costco. Se llaman Baby Bella Mushrooms. Son ricos. Son los cafecitos. Le voy a partir como unos 3, 4 hongos. Y ya. Perfecto. El pollo va a quedar delicioso. Los hongos le dan un toque delicioso a los huevos. A las ensaladas. En fin. Vamos a agregar los honguechons. Los hongos Bella. Que son deliciosos. Hay hongos también que se llaman Portabella. Que son enormes. Estos son Baby Bella. Que es el mismo. Pero es muy... El otro es grande. Ok. Ahora aquí le agregamos todo. Vieron aceitunas. Chile morrón rojo. La... El... ¿Cómo se dice? Un plátano entero. La... Los hongos. Ahora sí. Lo vamos a dejar reposar. Como unos 20, 25 minutos. Y ya en esta hermosa olla. Home Sweet Home. Que rico. 25 minutos. Ahí. Huele espectacular. Huele riquísimo. Creanlo. Huele delicioso. Y con el arroz blanco. Uh. Miren que rico. Pero bueno. Bueno. De los 25 minutos que puse la alarma. Le faltan como 13 minutos y segundos. Vamos a verlo. Miren que rico. Me faltan 13 y ya está. Miren. Oh. Con ese arroz hecho y ensalada. Miren esos hongos, aceitunas, pimentón rojo. Uh. Rico. Bueno. Lo vamos a dejar ahí. El resto de minutos. Reposando. Aquí. En fuego mediano. Amigation. Se me entojó una limonada bien helada. Porque en California aún hace calor. Y decidí hacer una limonada bien helada. Miren. Acá tengo varios limoncitos. Salieron bien jugosos. Tengo una bolsa acá también de limones. Tengo ahí. Dios mío. Y tengo. Creo que estas. Ah. Oh no, no. Este es limón. Una guayaba. Oh sí, miren. Trajimos unas cuatro guayabas para hacer un jugo. Y se me hace que la voy a licuar con eso. Para darle un toque con. Que ahorita se ve la guayaba, miren. Pero bueno. Limonada en esa casa. Deliciosa. Con la comida que vamos a preparar. Que va a quedar deli. Deli. Y le voy a agregar un poquito de azúcar. Y aquel azúcar. Ustedes saben que es mal esta azúcar morena. Uy. Ya. Dije poquito. Ese es azúcar morena, miren. Es esta, miren. Es esta. De Costco. Que no es azúcar refinada blanca. Pero. Aunque sea. Que sea. No sea blanca. Azúcar blanca. Es un poquito. Porque sugieren que no coman mucha azúcar por. Nuestro hígado. Nuestros órganos. Y le agregué bastante hielito. Uy. Uy. Vamos a ver cómo quedó. Si quedó rica. Aunque no quede rica. Que quede bien azucarada también. Así me la voy a disfrutar. Está bonito el día, amigas. Bonito. Pero bueno. Voy a continuar aquí. Ya el pollo hecho. Ya casi, casi, miren. Casi. Miren. Álvaro trajo cuatro. No me recuerdo si fueron cuatro o seis guayabas. Pero le da un toque y un aroma. Un aroma, mejor dicho. Al apartamento. Solo adentramos y huele a guayaba. Todo el apartamento. Bien deliciosa. Miren cómo salió. Blanca y un poquito rosita. La voy a licuar con limonada. Solo es una. Porque el resto ya la usamos. La hice en jugo. Y le vamos a agregar un poquito. Miren lo que salió de limonada. La voy a licuar con limonada. Y después la voy a. ¿Cómo se dice? A molear. A quitar las pepitas. Las de estas. Pero bueno. Estaba grabando otro clip y no sé qué pasó. Pero bueno. Ya la palabra correcta era colar la guayaba. Miren esas son todas las pepitas. Todas las semillas que salió de una sola guayaba. Pero huele espectacular. Huele riquísimo una guayaba. Me imagino que tiene muchos beneficios. Como la vitamina C y todo eso. Ya está. Le agregamos azúcar. Y ahora llegó el momento de la verdad. Amigas. Está precioso el día para una limonada. En este rico jueves. Bueno la vamos a probar. A ver qué tal. Sal. Salú, lú, lú, lú. Bueno el pollo ya está completamente listo. Vamos a ver. Ay no. Ya. Ya está listo este pollo hecho. Este pollo se cocinó. Pero bueno. Miren qué rico quedó. Miren qué delicia. Ah. Quedó con juguito. El pollo se ve delicioso. Bien cocinado. Y ya a comer. Vamos a la de hecho. Amigas ya estamos en el atardecer. Lo más bello. Me encanta el atardecer. Me encanta el amanecer. Verlo. Lo disfruto. Yo sola salgo y digo. Qué belleza. Cómo puede ser la naturaleza. Sí. Pero bueno. El propósito que les estoy enseñando. Es para que vean cómo están avanzando. Quitaron lo que les dije. ¿Se acuerdan? El primer. De este. Ahí está. Onde juegan básquetbol. Lo quitó el señor. Y puso ahí. No pueden usar. Nadie puede entrar. Por cualquier. Por seguridad. A todos los tendents. Todos los residentes. Pero ya básicamente están trabajando. Pasito. Pasito. Pero se puede ver una gran diferencia. Qué rico. Qué bendición. Hoy es el último día de verano. Mañana comenzamos otoño. Si Dios lo permite. Qué belleza amigas. Miren ese atardecer. Me fascina. Bendiciones. Las quiero. Amigas. Calenté el pollo. Porque el. Uh. El todo le acaba de llegar a casa. Ya se dio un baño. Y voy a servir la cena. Así se ve. Miren. Lo puse a calentar otra vez. Huele riquísimo. Uh. Pero bueno. Voy a servir. Porque aquí ya llegó el Patron Station. Sí. Huele rico. Amigas. Una cena súper fácil. Sencilla. Deliciosa. Rica. En esta rica noche de verano. Es nuestro último día. Bueno. La última noche de verano. ¿Quién está aquí? ¿Quién? ¿Quién está aquí? Ay Dios mío. Llegó a security. Llegó a security. Llegó a invitar a especial. Invitar a especial. Pero bueno amigas. Una ensalada de espinacas. Con estos gluten. Que son ricos. Los dos. Le agregué de Caesar. Un poquito de queso. Y este dressing que me fascina. Vinagre y aceite. Es riquísimo. A mí me encanta. Pero bueno. Y una pierna para cada uno. Con arrocito. Y juguito. Y ay. Miren qué rico. Qué delicia. Voy a cenar con el tole. En esta hermosa noche. Ahí está la limonada. Ahí la tengo la limonada. Y voy a disfrutar. Porque es una noche riquísima. Miren cuando lleguen del trabajo junior. Le voy a dar su piernita. Ahí le quedó piernita, vegetales y juguitos. Miren qué rico. Recién cuando él llegue le sirvo a mi bebé. A mi bebecito. Pero bueno. Vamos a disfrutar aquí. Que a nadie le falten los alimentos. Ni aquí. Ni en El Salvador. Ni en Colombia. Ni en Perú. Ni en Puerto Rico. En ningún lado del mundo. Esta bella la noche. Les dije que es nuestra última noche de verano. Y vamos a disfrutar la limonada. Con el toque de guayaba. Qué delicia. Disfruten sus alimentos. Les quiero mucho. Muchas bendiciones. Los vemos mañana. Si Dios lo permite. En el primer día de otoño. Si Dios lo quiere. Mi estación preferida, amigas. Otoño es. Ay, Dios mío. Es una bendición para cada una de ustedes. ¿Dónde es el té de canela? Las candelas. Y bueno. Ustedes imagínense el qué. Toli, bienvenido. Jueves. Disfrutando la última noche de verano. 2020-22. Mañana estrenamos nueva estación, Toli. Otoño. Otoño 2022. Esta noche será Pancho. ¿Qué habla? ¿Se rayó el disco? No. Mire, le hice una limonada rica. Quiero que la apruebe. Yo ya la probé. Está deliciosa. Ahorita está al clima ya. No le llené. A ver. Uy, la llené mucho. A ver, a ver, a ver. A ver. Deme su opinión. Porque le. Y quiero que adivine de qué. Qué toque. Qué toque de sabor. Oye, ¿ya la hueleó? Pero sí la coló, la coló. Sí, la colé, claro. Ahí está. Está rica, ¿verdad? Se pegó un rico. A ver, ¿cómo quedó la cena? La piernita. ¿Qué le agregué? ¿Qué vegetales le agregué? Hongos. Ajá. Papas con plátano. ¿Y qué más? Y aceitunas. Está delicioso, ¿verdad? Con ensalada de espinacas, arroz. Rico, pero bueno, amiga, vamos a dejar al Toli. Vino del trabajo, solo se pegó un baño y está cenando ahorita. Y a disfrutar, se ha dicho, porque aquí tiene vecina. ¿Usted quiere? Ella es nuestra primer invitada en la mesa. Y aquí estoy, amigas. Pero bueno, disfrutación, Toli. De una rica noche. Gracias. Bendiciones. Que mañana, ¿mañana trabaja? No, no, no llamo ahorita. Ah, el primer día vamos a celebrar. Otoño, tomorrow. Para confirmarme. Oh, chévere, chévere. ¿Quién viene de caminar antes de dormir? Yo, pues yo. Me están limpando la narguita, me están limpando todo. No, 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 no.